Mira, vamos a ver. Esto es una comparativa, ¿sabes? Estas son las nubes ya transformadas en buenas. Y esta es una mala. Menos mala, que no está transformada ni siquiera, que esto es de antes de tener club baste. Mira las curvas. Bim, bim, bim. Coño, parece una serpiente. Mira las curvas. Bim, bim, bim. A ver, ve las curvas. Igual, lo único que pasa es que esta viene para acá y esta viva para arriba. Y aquí hay otro. Pero no vea la comparación, ¿eh? Este cielo a este. Hay que pensárselo, ¿eh? Y el cielo este de la derecha, llevamos años, 30 años con él. Más o menos. Y este está llegando ahora. No seas curioso. ¡Gracias!